Este es el ruido que produce el agua congelada. Fue filmado en el mar negro que se encuentra en Europa del Este. Este sonido que escuchan son trozos de hielo rechinando entre sí, producido por el movimiento de la marea. Este fenómeno que vemos se le conoce como chemtrail o estela química, que son producidas por los aviones. Aunque usualmente se observan en una sola línea recta y continua, aquí vemos claramente que esta es una parábola. Fue filmado en el horizonte de Santiago de Chile y los conspiracionistas creen que se trata de un experimento de modificación del clima producido por antenas JARP. Sin duda es un video fuera de lo común, pero en lo personal pienso que solo fue un avión que dio la vuelta y se regresó por donde vino. No pude subir este video por derechos de autor, pero dejo el link en la descripción. Esta misteriosa esfera que ven bajo el agua fue encontrada por buzos en las costas de Turquía por accidente. Los biólogos marinos especulan que podría ser hueva de langostas. Estos que ven son conocidos como círculos de las hadas y se encuentran en el desierto de Namibia y ha intrigado a los científicos durante años. Se le llaman círculos de las hadas porque son similares a los patrones de hongos hexagonales que se han encontrado en Europa y que eran considerados como puertas a un lugar sobrenatural. Según los científicos, estos son resultado de una interacción entre termitas y vegetación. Las termitas crean estas calvas fruto de la competencia entre distintas colonias por el espacio y los recursos. Este que ven aquí es el volcán Monagas que se encuentra en Venezuela y es conocido como un volcán de lodo. Sin embargo, este no tiene nada que ver con las verdaderas formaciones volcánicas, sino que se origina por emanaciones de gas relacionadas con yacimientos petróleos. Me dice un pana que estaba ayer que no es nada más este, que hay tres volcáncitos. Este fue un fenómeno sumamente inusual fotografiado en Tremirchón, Gales, y al que se le llamó Domo de Niebla. Lamentablemente no encontré ninguna otra foto de esta parte del pueblo y conocer qué había debajo de esta niebla. Por lo que sé, fue tomado una mañana muy fría y posiblemente habría algún tipo de edificio o pozo donde esta niebla se estancó. Se piensa que esta cúpula fue originada por una fuente relativamente cálida cerca del suelo. Este seguramente obtuvo algún récord de la burbuja de jabón más grande del mundo. Y sin duda, le habría agregado algún químico al jabón para hacerlo más resistente. Fue grabado en Stinson Beach, California, en Estados Unidos. El hombre utiliza la brisa del mar, que tiene una intensidad perfecta para crear esta super burbuja. Gracias por llegar al final. Si te gustó este tipo de videos extraños, comenta y suscríbete.